Y dado lo importante que es preparar al pueblo, enseñarlo a votar, nosotros tenemos tarjetas para votar, no me trajeron el tarjetón electoral, no me lo trajeron, eso que lo pedí temprano. Hay que enseñar a votar a nuestro pueblo, hay que votar unido, un solo tubo unido, voto unido del pueblo. Pueblo unido jamás será vencido, pueblo que vota unido jamás será vencido. Se ha decidido convocar una movilización nacional, un ensayo general de movilización de maquinaria para el domingo 8 de noviembre y el domingo 22 de noviembre. Dos ensayos vamos a hacer con movilización general de VCH, CLP, Gran Polo Patriótico, el 1x10, más 10, más 10, las zonas de victoria, todo. Eso lo va a explicar Jorge Rodríguez. Pero el domingo 8 de noviembre, prepárense desde ya, vamos a todos los centros electorales del país, todo, el 100% de los centros electorales, vamos a movilizar 5, 6 millones de votantes para enseñarles a votar, carnetizarlo con el carnet de Bolívar Chávez. Vamos a dar un carnet de compromiso jurado a Bolívar Chávez. Todo aquel que quiera participar de esta gesta histórica, vaya y sáquese su carnet Bolívar Chávez, allí con la foto de Bolívar, de Chávez, su firma, su foto. Y el 22, domingo 22 de noviembre, a dos semanas las elecciones ya, es una movilización para dejar listo todo, la logística, dónde se va a preparar la comida, las motos, los carros, los carritos, los autobuses, quién va para acá, quién va para allá, chequear los patrulleros, llamar, ajá, mira, movilízate, vente para acá, vamos a vernos para acá, enseñar a votar con el tarjetón. Vamos a sacar, compañero, Adán, Argeni, todo, vamos a sacar en cada estado miles de tarjetones. Vamos a imprimirlo, es la mejor inversión que podemos hacer, además de los afiches, y la propaganda, y la publicidad, la cosa bonita. Yo vi un afiche de Azrúbal que sale así, con su peinado nuevo que tiene ahora Azrúbal, el copete de Mediolajo. También, todo se vale, ¿verdad? El mural con el pueblo, el afiche, el volante, el casa por casa, la movilización, la marcha bailando, la marcha alegre. Hagamos una campaña de alegría, de movilización contagiosa, contagiosa de amor, y preparémonos el 6 de diciembre para ganar como sea y que en Venezuela gane la paz, la patria, el derecho al futuro, la tranquilidad, la democracia, la revolución.